Al conseguir este empleo me siento muy bien porque antes yo tenía que salir lejos a trabajar. Trabajar cerca por lo menos me hace sentir bien porque estoy aquí entre mis amigos, mi familia y gato menos. Yo me encargo de la fumiga para el asunto de la cenicilla, de la plaga, de la mata, de ají. El día que no haya fumiga nos encargamos de lo que es la pode, le ayudamos a cortar el ají, a cargarlo. El ají que producimos aquí es ají morroy, de buena calidad, grande, un cultivo bueno, excelente. Ahora puedo ayudar a mi familia, a veces cobro y le doy algo a mi mamá, a mi papá, porque esto es un trabajo de invernadero, un trabajo bueno. Yo me siento bien trabajando esto, esta fue la primera cosecha, quiero que sea la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que estemos vivos.